Música Morena linda cariñito de mi cielo Tu sabes que yo te quiero y nunca te podré olvidar Cuando recuerdo tu figura me consuelo Y pensándome de verlo en tu belleza angelical Música Morena linda quiero que tu salgas Me veas y quieres y me des tu cariño Quiero verte embarcada en tu ventana Para sentir si quiero un gran alivio Quiero verte embarcada en tu ventana Para sentir si quiero un gran alivio Hermosa, bella, morena de mis encantos Tus ojazos me dominan y me hacen perder la calma En esta noche quiero que escuches mi canto Para así manifestarte todo lo que siente mi alma Si mi consuelo es verte noche y día Asoma negra tu cara esta noche Si mi consuelo es verte noche y día Asoma negra tu cara esta noche Y resplandece el lejano horizonte Escuchando mi alegre melodía Y resplandece el lejano horizonte Escuchando mi alegre melodía Usando mi alegreシルク Sabo que puede haber conocido mi alegre Gracias por ver el video.